Muy buenas tardes a todos, estamos en la habitual parte del Ministerio de Salud y Ambiente en todo lo relacionado a la pandemia COVID que nos afecta a la provincia de Santa Cruz, a la Argentina y al mundo. En esta oportunidad nosotros les comunicamos que 11 localidades durante el día de ayer tuvieron casos positivos con 476 casos en total detectados durante el día 28 de diciembre. Esto nos da una cifra de que más de 2.600 casos hoy tienen actividad en la provincia, es decir, son casos activos y llegamos a un acumulado de más de 23.500 casos. En este día, y nosotros lo tomamos como un día muy particular, es el día en el cual se inició en la provincia de Santa Cruz el esquema de vacunación para COVID con la vacuna Sputnik V. Esta vacuna tiene ciertas características especiales que requiere una cadena de frío de tiempo muy intensa y requiere toda una logística sanitaria que implica que el cuidado de mantener la temperatura en los niveles adecuados se transforme en una cuestión fundamental para poder tener la efectividad y la eficiencia que uno pretende de este esquema. En la provincia de Santa Cruz, la totalidad de los hospitales ya se encuentran dotados de los elementos necesarios para poder iniciar la vacunación y de hecho hoy se inició en el Hospital Regional Río Gallegos y también en el Hospital de Caleta Olivia, todo lo que es el proceso en el cual nosotros lo definimos como y esperamos y tenemos esta fuerte esperanza que sea el inicio del fin de la pandemia. Esto no significa que tenemos que dejar de cuidarnos, que tenemos que dejar de estar protegidos porque lo cierto es que sobre 11 localidades que actualmente tienen casos positivos en la provincia el virus sigue circulando y el riesgo todavía existe. Recién estuvimos reunidos con el resto de los ministros de salud de toda la Argentina donde cada uno expusimos cuáles fueron todas las estrategias que venimos aplicando para cumplir con el inicio de este esquema y por ahí había por parte de todos los ministros, incluso del ministro de salud de la Nación una inmensa alegría por haber iniciado este proceso pero también esta situación de que simultáneamente en otras provincias se encuentra aumentando la cantidad de casos hace que nosotros tengamos que tener una alerta muy elevada sobre los cuidados que tenemos que tener. La provincia de Santa Cruz y la Argentina está viviendo hoy un día muy especial no solo por el hecho de la vacunación sino también porque simultáneamente a esto aumentan los números de casos en las distintas provincias y eso hace que tengamos que extremar todos los cuidados. Las recomendaciones de todos los ministros, incluso de este Ministerio de Salud de la provincia es que sigamos cuidándonos, que tengamos todas las acciones de prevención el cumplimiento de todos los protocolos porque esto nos va a garantizar que logremos ese efecto que pretende tener la vacuna inicialmente, bajar la mortalidad, luego bajar la morbilidad entiéndase esto como la gravedad de las enfermedades de las personas que se contagian y luego ya hacer desaparecer o ir disminuyendo de modo paulatino las posibilidades de que surjan nuevos brotes y surjan nuevos contrajes. Como les decíamos antes, tenemos una fuerte esperanza, una gran esperanza que la vacuna va a servir pero no solo basta la vacuna, basta tener una responsabilidad social y comunitaria de tipo muy importante porque se aproximan las fiestas, se aproxima el fin de año y nosotros vemos que después de cada situación festiva o eventos se nos aumenta el número de casos en los distintos hospitales de la provincia. Como también así se aumentan los niveles de detección en todo lo que es los distintos sistemas de abordaje territorial que venimos teniendo impulsando desde la cartera sanitaria. El mensaje que pretendemos transmitir hoy es que tengamos un muy buen final del año y con toda la expectativa de que el año que viene, el 2021, sea cargado de esto que nosotros le decimos, el fin de la pandemia que nos azotó durante el año 2020. Acompañamos como siempre a todas aquellas personas que fallecieron a expensas de COVID el sistema sanitario hizo todos los esfuerzos y de hecho nuestros indicadores sanitarios así lo indican pero bueno, en muchos casos lamentablemente esta situación llevó al óbito, llevó a la muerte o llevó a generar secuelas muy graves. El acompañamiento siempre del Estado provincial en todas estas situaciones y bueno, apelando nuevamente a la responsabilidad de todos. Esperemos que el año 2021 sea un muy mejor año respecto de este y que realmente lo recordemos como el año en el cual logramos resolver la situación pandémica el fin de la pandemia y el resurgimiento de la salud en toda nuestra comunidad. Muchas gracias y que sea un muy buen y exitoso fin de año e inicio de año 2021. Muchas gracias.